y lo ha sido. Doctor Juárez Osvaldo Navarro, pura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretario deliberativo del Consejo Deliberante del Departamento Capital, respetando y haciendo respetar la constitución de la provincia, la ley orgánica municipal transitoria y toda otra legislación municipal concordante. Sí, juro. Si adjuda a Dios, pura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de pro secretario deliberativo del Consejo Deliberante del Departamento Orgánico Transitoria Municipal y toda legislación concordante. Sí, juro. Los santos evangelios desempeñan fielmente el cargo de fiscal adjunto del municipio de la capital, respetando y haciendo respetar la constitución de la provincia y la ley orgánica municipal transitoria. Sí, juro. Pura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente del cargo de presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, respetando y haciendo respetar la constitución de la provincia, la ley orgánica municipal transitoria, la ley de contabilidad y toda legislación municipal concordante. Sí, juro. La importancia de que seguimos trabajando institucionalmente, seguimos trabajando por el organismo de Contralor, que es el Tribunal de Cuentas, y bueno, continuando con lo que es la gestión de la anterior presidenta, la cuantadora Vivian Serranz. ¿El mandato tiene cuántos años? Hasta noviembre del año 2015. Es mi mandato como vocal del tribunal, y en este caso ahora el frente de la presidencia va a ser hasta diciembre del año que viene. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, la visión, va a ser seguir con la visión institucional del organismo de Contralor, trabajando mancomunadamente con los organismos nacionales, en este caso con SIGEN, y seguir de cara a lo que es el trabajo con cada uno de los empleados, siempre en nuestro rol que es un organismo técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!